Que uno quisiera, Hernán Pereira, te saludo con mucho gusto, tener otra valoración en relación al caso de Jiménez, porque sabemos que este era su Mundial, porque sabemos que iba como una de las figuras, pero pues las cosas como son. ¿Tú qué opinas al respecto? Gusto en saludarte. Gracias, Ciro, saludos para todos ahí en la mesa. Por supuesto que lo ideal es que esté un jugador al 100%, pero he visto cantidad de futbolistas que no llegan al 100% y después tendrían destacado a ser un Mundial, 70, 80%. El problema de Raúl Jiménez es que no llega ni al 50%, ese es el problema de Raúl Jiménez. En lo físico y en lo futbolístico, recién lo decía, dos meses sin jugar un partido, es muy complicado. Está dando mucha ventaja a Raúl Jiménez. De lo que decía Carlos Hermosillo, uno pone a Santiago Jiménez en la lista como una posibilidad, con los mencionados, pone Mori y Jerny Martín, después no hay más, después no hay más. ¿Dónde va a buscar más delanteros Martino? En Mudo Aguirre, Saldívar, que fueron los que convocó en aquel partido, y eso menos recuerdo contra Paraguay cuando llegó a una selección local, no hay más delanteros en México. Saldívar no hace goles en Chivas y pretende que haga goles en la selección. Entonces, es lo que tiene Martino, no hay más de dónde recurrir. Lo de Jiménez hoy, hoy está más fuera que dentro del Mundial, no lo veo llegando al Mundial. Sí, y coincide con una sequía bárbara que ya en listas de delanteros, como no recuerdo, en otro ciclo mundialista. Pero entonces, ¿por qué mantiene abierta esta posibilidad? ¿Por respetarle la jerarquía o porque en verdad en la mente de Martino existe la posibilidad de que tenga minutos en algún momento de la competencia? Hernán. Sin duda, para, de cierta manera, cuidar la imagen de un jugador, que él no se baja y Martino tampoco quiere bajarlo. Hoy no le está descartando la cuarta opción que es Santiago Jiménez en caso de que Raúl no termine llegando. Yo creo que es una cuestión que lo supera el propio Martino, que es una cuestión física. O sea, él no maneja el aspecto físico, el aspecto médico, el aspecto de recuperación. De repente, un milagro futbolístico que desconocemos lo termina colocando y poniendo, no digo en un 100, pero en un 70, en un 60. A eso aspira el propio Martino. Hay que pensar algo. Todos mencionan a Henry Martín, que Henry Martín en su carrera no hizo absolutamente nada. Hizo ahora goles en América, que tuvo un muy buen campeonato, el mejor en su historia. Pero una cosa es jugar en la Premier de Inglaterra, donde juega Raúl Jiménez, y otra cosa en la Liga Mexicana. Hay una diferencia muy marcada. Y el nivel de Europa contra Polonia, contra Argentina. Ya lo dijiste, Hernán, es lo que hay. O diría Martín en Francia, ¿por qué criticar a Henry? No, no, es lo que hay. Pero por eso apuesta a Raúl Jiménez. Pero, pero... Trata de ir al máximo para un Raúl Jiménez que ha tenido un fogueo internacional que no tuvo el resto. De acuerdo, Hernán, porque tú mismo lo señalas, es lo que hay. Pero si dentro de lo que hay tienes al goleador de la Europa League, ¿cómo no lo vas a llevar? Digo, si no tenemos para aventar para... Está considerado. Es increíble. No, pero, pero si va Raúl, si va Funes Mónica, ninguno de los dos está al cierto, lo va a bajar. Por eso, lo va a bajar. Si va a estar listo en una semana, o consideran que en algún momento del Mundial podría estar listo, Santi Jiménez, el chaquito, no va a ir. A mí se me hace absurdo. Pero si estuviese Raúl Jiménez en buenas condiciones, si Raúl estuviese bien, ¿quién va? ¿Va Raúl Jiménez? Va Raúl, va Henry, y yo digo va Santi Jiménez, porque Funes Mori tampoco está. Funes Mori tampoco. Es el peor escenario que se le pudo presentar a Raúl, de verdad. Pero Funes Mori terminó jugando en Monterrey. Muy poco. Fallando un penal. Muy poco, fallando un penal, no está en ritmo, ni siquiera fue titular en el partido de ida. Falla un penal, no puede ir al Mundial. No, lo metieron en la vuelta. Falla un penal, no puede ir al Mundial. No, sí. Pero, 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 eso te dice que no está. Hay algo, hay algo. Eso dice que no está en ritmo y no está en forma tampoco. Hay algo que nadie analiza. Sí. Hay algo que nadie analiza, que seguramente el profesor Mario Carrillo sí se va a dar cuenta de este tema, que nadie lo menciona. El tema de las alturas. Son jugadores que hoy contra Polonia, que tiene centrales de 1.90 y dos laterales de 1.80 y pico metros, muy altos, hay que tener gente que marque la pelota aérea en cualquier tipo de esquina. Bueno, ahí está Jiménez, pelota parada. Ahí está Santi Jiménez. Santi Jiménez. Sí, también. Pero tiene que ser Santi Jiménez. Bueno. Sí, pero Santi Jiménez tiene menos altura que Funes Mori. De los cuatro delanteros que mencionamos. Por los dos centímetros que le lleva de diferencia, entonces ya por eso. Hay que hacer daño. Por favor, tampoco. Tú dices, hermano, Hernán, no vas a llevar a un jugador por fallar un penal. Es importante eso. Y entonces si vas a llevar a uno que mide dos centímetros más, se me hace incongruente. Ahora, yo en el tema del buen cabeceador, sí. Es buen cabeceador, sí. Funes Mori es buen cabeceador. A ver. Es tiniendo y tiene sus inconvenientes, ¿eh? Pero es bueno cabeceando. Mario, te comentaba Hernán de esa teoría. ¿Tú qué opinas? Me estaba pasando la pelota de Hernán. Y nos metimos ahí. Decirle algo. No, no, no. Y aparte decirle algo importante. Como ahí nos entendemos. Como ahí nos entendemos en la ida y vuelta. Sí. El juego aéreo es fundamental y es importante ofensivo y defensivo. Simplemente, no siempre, por ejemplo, puedes ganar por el juego aéreo. Hoy, por ejemplo, Rayo Vallecano le ganó, dominó al Madrid, todo jugando de primera intención por abajo. Por abajo. Es decir, no es tan determinante, siendo muy importante, no es determinante el juego aéreo. Pero a la hora de conformar una lista para una Copa del Mundo, ¿ese es un elemento que también tratas de integrar? Por ejemplo, yo, por ejemplo, a Montes lo tendría. Nada más en los córneres necesitas mínimo seis cabezadores que vayan bien por arriba para evitar, nada más, por sistema, seis tienen que ser buenos jugadores, buenos cabezadores defensivamente. Ofensivamente tienes que hacer otra cosa. Pero defensivamente, sí. Perdón, Dioniso. Sí, decías al principio, ¿por qué lo mantiene? También yo creo que me da la impresión que Gerardo Martino habló con un grupo importante de jugadores, Herrera, Guardado, de experiencia, el mismo Jiménez, ahí pudiéramos poner al mismo Ochoa. Y creo que con varios de ellos, al verles mostrado un compromiso hacia el técnico, el técnico les quiere corresponder de la misma manera. Pero eso te termina acondicionando. Porque entonces hoy tienes el compromiso de llevar aparentemente a Raúl Jiménez, por un lado. Y lo otro, aunque Raúl Jiménez de aquí a siete días esté al 50, 60 o 70 por ciento, ellos la proyección como cuerpo técnico y médico van a decir, faltando 14 días para enfrentar a la selección o 12 días para enfrentar a Argentina, ¿hasta dónde puede estar el nivel de Raúl Jiménez? A mí no me disgusta que se consideren las jerarquías dentro de la ponderación, pero llega un momento en que lo práctico es lo que tiene que imponerse, lo puro y duro que tiene que ver con el ritmo, con tu fútbol actual y en ese sentido, tristemente, lo de Raúl está con un déficit importante y no porque no tenga la capacidad. Ya hemos comentado ampliamente a qué se debe. Siete días clave para su eventual integración a la lista mundialista, digamos que está en lista de espera para subirse al avión que lo llevaría a Qatar.